En la localidad de Pierce, ubicada en Arizona, se expone la memoria de un pueblo fantasma. El lugar, ubicado a 65 kilómetros de la frontera mexicana, antes era conocido como un yacimiento productivo de oro. Allí vive Patty Burris, quien afirma estar cansada de que los inmigrantes indocumentados se cuelen por su tierra desde la frontera, una de las razones por las que votará por el expresidente Donald Trump. Los va a deportar. Estoy totalmente a favor de eso. Absolutamente. Sáquenlos de aquí y él puede hacerlo. Él sabe cómo. Cuando era presidente, Donald Trump ordenó que se construyera un muro de 740 kilómetros en la frontera suroeste de Estados Unidos. Esta es la parte de Arizona. En su primer día en el cargo, Joe Biden detuvo cualquier nueva construcción. Recientemente, Trump regresó al tramo del muro fronterizo en Arizona, reafirmando su política migratoria como campaña. Nunca ha habido una frontera como esta en todo el mundo, que tenga filtraciones como esta frontera. Por otra parte, delegados en la Convención Nacional Demócrata coincidieron en que su partido es más tolerante a favor de la comunidad inmigrante. De hecho, si es elegida, la vicepresidenta Kamala Harris promete un proyecto bipartidista de reforma migratoria que fracasó recientemente en el Congreso. La patrulla fronteriza lo respaldó, pero Donald Trump cree que un acuerdo fronterizo dañaría su campaña. Por eso ordenó a sus aliados en el Congreso que eliminaran el acuerdo. Y al volver al pueblo fantasma, Burris dice que le gustaría volver a la época en que veía pasar más turistas que migrantes. José Pernalete, Voz de América.